Mi segundo compromiso es el día 10 de junio en Barcelona. La verdad que estoy muy contento de que cuenten conmigo para esta velada porque es un super veladón. El Chaka hace el Mundial Silver, pelea un compañero Moussa, la ley Urquiaga, Sandro Martín. Hay muchos que boxean ahí, que ahora mismo están en la élite de España y que cuenten conmigo para boxear en una velada donde boxean ellos. Súper contento. Tengo una semanita ya de viajar a Barcelona y con muchas ganas, mucha ilusión de hacer lo que nos guste. Esperando que llegue el momento en el peso y la preparación ya está hecha. Ahora simplemente toca el segundo paso que disfrutar. Espero toda mi visión catalana ahí, que sé que siempre tengo su apoyo. Les animo a que vayan al Palau Olympique de Valdebron, que es donde se hace la velada de todo o nada. Los espero ahí porque lo van a disfrutar, tanto de todos ellos como de mí, porque voy con todo. Con muchísimas ganas y la voy a liar.